Ya les informamos en esta edición de Telenueve que hoy murió Leonardo Fabio a los 74 años de edad. El notable actor, director de cine y cantante marcó a fuego la cultura argentina. En este informe haremos un recorrido sobre su gran carrera profesional. A Leonardo Fabio se lo puede definir como cantante, director de cine, guionista, realizador, actor, compositor, productor. Aunque todo alcanza con... Ya les informamos en esta edición de Telenueve que hoy murió Leonardo Fabio a los... Eso era Leonardo Fabio. Un talento puro para hacer arte comprometido con sus ideas. Admirado y respetado por todos. Fue en los 50 cuando Leopoldo, Torre, Linson y Fernando Ayala advirtieron talento puro y no se equivocaron. Ese año protagonizó como actor el jefe. Película donde debutó su entrañable amiga Graciela Borges. En 1964 llegó su ópera prima, crónica de un niño solo. Tenía claras referencias a su propia infancia que incluyó pasajes dolorosos en reformatorios. Y tuvo gran aceptación de la crítica especializada. Mientras desplegaba talento en estado puro en el cine, como cantante sorprendía a todos. Se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea. Llegó 1967 y el estreno de romance de la Aniceto y la Francisca interpretada por Federico Luppi, Elsa Daniel y quien luego sería su pareja, María Banner. Estrenada el primero de junio, Cóndor de Plata como mejor película en 1968. En los últimos años de su vida llegaría una versión de esta obra a modo de ballet cinematográfico. Aniceto. Tal como se llamó el film protagonizado por Hernán Piquín en el año 2008, que ganó nueve premios Cóndor de Plata. Aniceto. Con toda la magia del talento. En 1973, lanza lo que se convertiría en uno de sus principales éxitos. Juan Moreira. Estrenada el 25 de mayo de ese año. Pero la popularidad llegaría a su punto máximo en el 75, con el estreno de Nazareno, Cruz y el Lobo. Película protagonizada por Juan José Camilo y Alfredo Alcón, y que se considera la más taquillera de la historia del cine nacional. Durante buena parte del periodo de la dictadura en la Argentina, Leonardo se vuelca a la balada romántica. Mi amante niña, mi compañera, mi suja. El público se reencontrará con el realizador en 1993, con el estreno de Gatica. Una semblanza del famoso Pugil y una particular reconstrucción histórica del encuentro con el general Juan Domingo Perón. No puede pensarse su vida sin relacionarla con la militancia en el Perón. En la película Perón, Sinfonía de un Sentimiento, de 1999, un documental con una duración de seis horas, logrará plasmar mucho de su corazón y su arte. Con semejante carrera, llena de talento y compromiso, es imposible no quedar en la memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!